Nosotros somos un equipo y queremos hacer grandes cosas, queremos ser un equipo que marque diferencia y para marcar diferencia tenemos que ganar todos los partidos, por lo cual todos van en tres puntos lo que pasa es que obviamente un partido es psicológicamente muy fuerte, pero igual queremos ganar si no queremos ganar un partido, no, 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 o sea, ustedes obviamente son oportunos tal vez muy puntuales de nosotros, pero es el fútbol y el fútbol es así, el fútbol uno no tiene que dar margen atrás el fútbol es detalles, el fútbol es un partido de esos donde igual nosotros trabajamos para ganar la victoria Pablo, ¿no te da claro hoy? Ganar el día de hoy para asegurarse una eventual clasificación ¿o era fundamental ganar aquí? ¿Qué hizo usted? Para mí sí, o sea, para nosotros ganar en casa es fundamental y hoy no era la excepción nosotros en la cabeza tenemos que meternos, que tenemos que ganar siempre y que en casa es todavía una responsabilidad todavía más grande ganar entonces para nosotros hoy era importante Ganó el líder, ganó el herediano, ahora sí se acercó usted el herediano me parece que sí que podría eventualmente pelear una clasificación con Santos, Cartagena y herediano Sí, todos tienen, esos que vos mencionabas tienen opciones nosotros tenemos que pensar en lo que nosotros es y siempre pensar en el primer lugar si vos pensás en cosas grandes, las metas que alcanzás son grandes entonces nosotros tenemos que pensar en el primer lugar para al final del campeonato tener la ventaja deportiva que es lo que queremos Gracias 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 Gracias